Relembrando Con su lado Pasa por aquí La energía Los sonidos Los ritmos más calientes DJ Duker ¿Estás pronto para danzar? Que tienes apenas Un lugar para eso Este lugar se llama Consulado Sexta En sábado No tem para ninguém Porque consulado É tudo de bom Consulado O mundo passa por aquí Jogue tuas mãos para cima Watch your hands up in here La hora y ahora La energía Vamos a danzar Relembrando Consulado O mundo passa por aquí Consulado DJ Duker DJ Duker Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Necesito una poca de gasta Una poca de gasta Para bailar la bomba Para bailar la bomba Relembrando Consulado Consulado DJ Duker DJ Duker Para bailar la bomba Para bailar la bomba Te necesito una pota Una poca de gasta Para bailar la bomba Para bailar la bomba Boca arriba Boca arriba Boca arriba Boca arriba Boca arriba Boca arriba Bocaicional ¡Suscríbete al canal! 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 I don't want to lose your love tonight Relembrando Con sus papas En tu, tu, tu DJ Dugan Es una especie musical que invade los discotechos del planeta Pero los latinos tenemos una mejor forma de hacerlo Y para demostrarlo ¡Latinos! ¡Con las manos arriba! Somos la atracción, el deseo y la pasión Somos mucho más divertidos que hablamos lengua que estrellana Somos fuerza latina que contagia el planeta Que miran a un desante y provocativo Que despiertan miradas y pensamientos Son sencillamente irresistibles Y por eso decimos ¡Mujeres! ¡Con las manos arriba! 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 ¡DJ Dugan! Entre Nesse Mundo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!